Para mí, Profe en tu Casa ha sido una experiencia completamente nueva y ha sido tremendamente gratificante ver que sembramos una semillita y que estamos ayudándole a los niños a que se formen, a que se eduquen y a que puedan llevar de una manera adecuada este tiempo de confinamiento. Lo más gratificante de todo esto es poder recibir tanto cariño y tanta recepción de los niños a través de redes sociales, a través de la línea de WhatsApp, a través de esa interacción que tenemos con Radio Nacional y sus líneas telefónicas. Profe en tu Casa ha sido la mejor forma de seguir aprendiendo, mientras estoy lejos de mis compañeros en esta cuarentena. Lo más mágico de Profe en tu Casa ha sido el alcance que ha tenido el programa a todas las regiones y los rincones de nuestro país. Muy importante, acuérdense que pronto muchas ciudades empiezan a tener horarios. A través de Profe en tu Casa hemos podido conocer paisajes, sonidos, experiencias, historias y mucho más de todo lo que tenemos en Colombia. Esto construye un salón de clases como ningún otro en el mundo. Y por eso tenemos que aprender a superar todas estas dificultades. Y lo más bonito de todo es que recibimos la retroalimentación de los niños, que nos describen desde la Guajira, desde el Chocó hasta Pasto, hasta Putumayo. Y eso es lo que más alimenta nuestro corazón y de verdad las ganas de seguir haciendo Profe en tu Casa. Desde Chaparral, Juliana, bienvenida, buenos días. Aprendamos juntos, nos queramos mucho más y seamos un mejor país. Ha sido un gusto para nosotros acompañarlos en la misión de hoy, en la tarea de hoy, Profe en tu Casa.